Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. Al menos dos servidoras públicas reportaron que fueron víctimas de acoso sexual y laboral por parte del titular de desarrollo institucional de León, José Alberto Martínez Aguayo, motivo por el que será dado de baja. Durante entrevista, el presidente municipal, Héctor López Antillana, confirmó que el director será destituido de su cargo por falta de confianza y por ahora se quedará a cargo de esta dependencia como encargada de despacho, Elizabeth Muñoz García. A pregunta expresa, el presidente municipal respecto a si estas quejas fueron por acoso sexual, respondió únicamente que fueron falta de respeto a compañeras. La queja quedó asentada en la Contraloría Municipal y será decisión de las servidoras públicas si realizan la denuncia ante otras instancias. El director de Desarrollo Institucional era parte del Comité Municipal para la Prevención y Atención de la Violencia Laboral, el Acoso y el Hostigamiento Sexual, fundado en marzo del 2020 junto al Contralor Leopoldo Jiménez Soto y la directora de Lit Mujeres, Mónica Maciel. Durante el lanzamiento de este comité, donde no asistió y envió a una representante, se acordó que con este comité se abordarán denuncias de acoso y hostigamiento al interior de la administración pública. Nuevamente, este miércoles se registra un incremento en los casos de coronavirus al reportar en las últimas horas 67 nuevos pacientes que dieron positivo, por lo que el acumulado creció a 134.224 casos. Estos últimos positivos se reportaron sobre todo en los municipios de León, con 21 casos más, 7 en San Luis de La Paz y Salamanca, mientras que San Francisco del Rincón registró 6 nuevos pacientes cada uno. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, quedan 520 casos en investigación en espera de conocer si su resultado es positivo o negativo a la prueba, mientras que pacientes activos son 268 con posibilidad de contagiar. Las defunciones registradas en las últimas horas fueron 6, 2 en León y el resto en Apacio del Grande, Irapuato, Guanajuato Capital y San Luis de La Paz. Son 13.000 escuelas de todos los niveles educativos que existen en el estado de Guanajuato, de las cuales el 4%, es decir, 600 instituciones, requieren de mantenimiento por fallas estructurales, robo y vandalismo, donde se aplicarán 160 millones de pesos. Jorge Hernández Mesa, secretario de Educación, destacó que las intervenciones se harán para que justamente el día 30 de agosto las escuelas estén preparadas para el regreso a clase presencial y no haya oportunidad a nuevos destrozos. Por ejemplo, el municipio de León aportará 50 millones de pesos para la rehabilitación de sus planteles educativos que fueron dañados durante los 15 meses de la pandemia del coronavirus, y si algún otro municipio dará otra aportación económica. Hernández Mesa explicó que el 96% de las escuelas conserva condiciones óptimas y solo requiere de mantenimiento menor, mientras que las 600 escuelas dañadas se hizo una valoración previa por el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato, INIFEJ. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana te tenemos mucha más información. ¡Gracias! ¡Gracias!